La esperanza es una virtud que todos necesitamos. Es una virtud que viene a iluminar nuestra oscuridad, que viene a erradicar nuestras tristezas. La esperanza es una virtud muy activa que tenemos que perseguir todos los días. Hoy Jeremías le está hablando con esperanza a un pueblo que vivía en el exilio, que estaba encerrado, que se lo habían llevado a Babilonia, que los tenían forzados allí, habían abandonado su tierra, habían destruido todo lo que significaba importancia para ellos. Y Jeremías viene a decirle, no se preocupen, perseveren, porque las cosas volverán, ni siquiera como antes, volverán a ser mejores. Ya ni siquiera hará falta un arca de la alianza, porque Dios reinará aquí. ¿A quién le está hablando Jeremías? A nosotros cristianos, que siempre que caemos en desesperanza, tenemos que recordar, como dice aquí el profeta, que el Señor es nuestro dueño, y por lo tanto tenemos que tener nuestro corazón puesto en Él. La palabra del Evangelio del día de hoy nos dice que aquellos que han recibido la palabra y que la han acogido, muchas veces se ahoga por las preocupaciones de la vida. ¿Cuántas preocupaciones tenemos el día de hoy en nuestro corazón? Y esas preocupaciones pueden llegar a ahogar la palabra de Dios y por lo tanto la esperanza. Saquemos esas preocupaciones innecesarias y metamos la luz de la esperanza de Dios. Esa esperanza que me dice que todo estará bien para llegar al cielo. Que todo será para mi bien para llegar al cielo. Que todo me aportará algo para llegar al cielo. Y entonces esta esperanza iluminará nuestra vida siempre. Porque el cielo puede estar cada día más cerca si vivimos con esperanza. Gracias, Señor, por esta virtud que tanto bien nos hace y ayúdanos a cultivarla cada vez más. Así sea. Gracias. Gracias.